Música Hacía grito por un bosque y sin saber el sonido Me fui dentro de una cueva que me encontraré Una noche con su macho haciendo muchas caricias Y al yo verlos amorosos yo le grité Música Sal de la cueva mamá, sal de la cueva papá De la cuevita, mira Nietzsche, sal de ahí mi nene Sal de la cueva mamá, sal de la cueva papá Lo, 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 lo de la cueva nene Sal de la cueva mamá, sal de la cueva papá No, 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 no me salga con ese macho nene Sal de la cueva papá, sal de la cueva papá Que mira, que mira, que si no es pa' ti mi mamá Sal de la cueva mamá, sal de la cueva papá De la cuevita, mira negra, que me salgas de ahí Sal de la cueva mamá, sal de la cueva papá Sal de la cueva papá Que si no me sale te voy a sacar mi amor Música 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 Música